¿Qué tal amigos? Hoy inicia, digamos, el primer lunes de febrero, termina la Feria Judicial y es cuando la mayoría de la gente de acá de Capital empieza realmente el año. Bueno, para los romanos el año empezaba en marzo, o sea, casi parecido, ¿no? Bueno, estamos acá en la Plaza de Mayo, un hermoso día. Espero que no venga tormenta, porque ya veo unas nubarrones por allá. Bueno, ¿de qué le voy a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poco de una denuncia, digamos, ¿cómo le podría decir? Es raro, porque en Argentina pasan cosas muy extrañas. Resulta que está en boga, o en tema de ahora, actual, el tema de la extinción de dominio. ¿Qué es la extinción de dominio? Bueno, no lo van a encontrar en ningún lado, es un invento de acá. Es una teoría extraña jurídica que hay acá en Argentina, que... a ver, vamos a hacer la historia del principio, ¿sí? Suponete que el Estado tiene un auto, un automóvil, un carro, un vehículo, un auto, un bien. Y viene alguien y sustrae el bien, indebidamente, un delito, se robó el bien, bueno. ¿De quién es el auto? Bueno, el auto, teóricamente, sigue siendo del Estado. El Estado habrá perdido su dominio sobre el auto, habrá perdido su disponibilidad para venderlo, o para partirlo en medio, o para hacer alguna cosa. Habrá perdido, digamos, la posesión, pero sigue siendo el dueño, ¿está bien? Bien. Lógicamente, si el vehículo es recuperado, tiene que volver a manos del Estado, ¿está bien? Esa es una cosa lógica elemental. Bien. ¿Qué es lo que pasa con esto? Digamos, una de las funciones más primitivas, por no decir la primer cosa de la justicia, es devolverle al dueño las cosas que fueron robadas. Es una cosa, digamos, este principio debe tener, no sé, desde el principio de los tiempos, debe tener, no sé, 6.000 años, una cosa así. Desde que hubo un jefe tribal que empezó a ordenar las cosas en una tribu, digamos, siempre fue así, es así, y tiene que ser así. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Bien, ¿cuál es la doctrina de esta Argentina que están queriendo implementar o que están queriendo vendernos como una cosa novedosa y patriótica y qué sé yo? Parece ser que el Congreso y los jueces y todo el mundo en Argentina se devan a los sesos para saber qué hacer con la cosa que fue robada, con los bienes del Estado. ¿Qué podemos hacer con los bienes del Estado? Y, bueno, y se juntarán, no sé, miles de juristas irán a una convención en Miami y se devanarán los sesos para saber qué hacer con los bienes del Estado que se han robado. Obviamente que lo tiene que devolver el Estado, o sea, es una cosa elemental y lógica. Tan lógica y tan elemental es que una de las definiciones de justicia dice claramente, y muy cortito, dar a cada uno lo suyo. Es una definición básica del derecho, básica. ¿Pero qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Están creando una especie de doctrina nueva en donde parecería que no es así. Están como que la cosa que fue robada del Estado no pertenece más al Estado instantáneamente. Y están devanándoselos eso, ver cómo hacen para que la cosa vuelva al Estado. Y entonces en el Congreso discuten y debaten. Y sale, por supuesto, ¿quién va a salir? El Presidente de la República a amenazar al Congreso a decir si no aprueban esta ley la voy a sacar yo por decreto. Haciéndose el malo, el guacho y el super jefe de barrio, ¿viste? Me hace acordar a Chaplin, a la película de Charles Chaplin. El matón del barrio, bueno. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Es un tema ficticio, totalmente inventado, totalmente para distraer a la gilada, para la gente, para, digamos, es una estupidez argentina. O sea, es un tema que en el mundo no se discute. O sea, no solamente se discute, no existe como tema, no cabe otra posibilidad, ¿entendés? Los bienes que son de alguien y que fueron sustraídos, tienen que volver a su dueño original. Hoy voy a firmar un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con la extinción de dominio. ¿Para qué? Para que la justicia pueda recuperar más rápido y de forma transparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, y la corrupción se robaron. Estamos hablando de dinero, pero también de campos, casas, barcos, autos, y hasta obras de arte que se pueden subastar y destinar a políticas públicas fundamentales para que los argentinos podamos terminar con los problemas que arrastramos hace décadas. Pero eso es una potestad básica de los jueces, es una cosa súper elemental. Pueden decir, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen los argentinos? No sé, que hay una enfermedad contagiosa en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que pasa? Y, bueno, vos decís, bueno, tiene que salir por lo menos mil juristas a los medios a decir que esto es una huevada y una estupidez. Por lo menos mil, dos mil, no sé cuántos. Zapsay, Zaffaroni, qué sé yo, estos periodistas que se la dan de sabio ahí en la Nación, que tienen canal de cable, qué sé yo. Pero ninguno dice nada, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se lo tomen seriamente, digamos? ¿Por qué le dan cuerda a esta huevada? ¿Por qué? Ni siquiera juristas ni de izquierda ni de derecha, ninguno sale a decir nada. Dicen, señores, esto es una huevada, córtenla, están tomándole el pelo a la gente. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Siguen discutiendo cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler. Estamos volviendo a la Edad Media a una velocidad que a mí realmente me asusta un poco. Me asusta un poco porque, digamos, estamos perdiendo conciencia de realidad. Estamos perdiendo noción de los hechos concretos. Estamos, ya no sé más cómo definirlo, me quedo sin palabras porque no... ¿Qué más puedo decir? A ver, una cosa tan elemental y tan básica como dar a cada uno lo suyo, que sea motivo de discusión en el Congreso y que sea motivo de debate y que salga el presidente a menazar y a decir, sí, porque si no lo hace... Como si él pudiera hacerlo, digamos, no, el presidente no puede imponer leyes por decreto. Bueno, ha pasado en Argentina que han derogado leyes, este presidente ha derogado leyes por decreto. Es una barbaridad jurídica y nadie sale a decir nada. Eso es motivo de destitución presidencial hacer eso. Y acá todo pasa con una pasmosidad y una tranquilidad. Y yo digo, sí, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Estamos todos locos, todos locos. Estamos realmente súper locos. Y bueno, amigos, en esta barbaridad jurídica es donde se desarrollan las actividades argentinas. Así es todo. Todo es así, todo. Pero todo, 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 todo. Yo la verdad que no le veo arreglo. Acá tiene que venir una revolución. Una revolución que, digamos, vacuna a todos estos giles de esta enfermedad mental que tienen, de toda esta fiebre, no sé, de tratar de sobresalir y de hacerse el macho en una volvada que no existe. O sea, la verdad que, este, no sé, ya no sé más qué decir. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Si se indignaron, bueno, lo lamento. Yo también estoy indignado, ¿eh? Pero bueno, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar. Darle a la campanilla. Y nos vemos la próxima. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César. Y a Dios, lo que es de Dios. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendar. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos o formados. La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. Hola, mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero.